Hola, soy Ringelin y hoy seguimos con la deconstrucción de una de mis composiciones que titulo Recuperar una canción antigua paso a paso de la canción Living With Rock. Todo lo podrás seguir suscribiéndote a mi canal oficial de YouTube Ringelin Music donde podrás ver todos los capítulos que voy publicando. En este segundo capítulo voy a programar la batería y el bajo con su correspondiente sonido base para seguir construyendo el solo de la canción. Vamos, empezamos. Si no has visto el primer capítulo del solo, Recuperar una canción antigua paso a paso lo tienes aquí arriba. Ya estoy por aquí para hablaros un poquito de la batería y el bajo de la parte del solo de Living With Rock. Esta sería la parte de la batería, esto sería su programación, todas las notitas MIDI y seguimos con el mismo sonido, todo igual. Esto sería la pista de bajo y todo el tiempo vamos a ir escuchando y comentamos. Aquí tenemos la batería, vamos a hacer un loop y vamos escuchándola y comentando. Aquí he incorporado la batería, todo igual, sonido igual, no hay cambio de plugin, lo único que hemos incorporado ha sido el RAID. El RAID lo hemos incorporado para abrirlo un poquito y diferenciar un poquito la parte. Es casi el mismo patón rítmico también. Vale, tendríamos esto por este lado, entonces ahora vamos a hablar de el bajo. Pasamos aquí, yo lo he adelantado todo para ir ganando tiempo. En este caso vamos a hablar del bajo. El mismo sonido, el mismo plugin, todo igual. Seguimos con el ztabash, que sería este, seguimos con este mismo y vamos a revisar su programación, que sería esta. En este caso, aquí vamos a dividirlo en dos partes. Tenemos la parte de la araña, como decimos, que es esta parte de aquí. Y luego tenemos la parte más funky, que es la parte de estos cuatro compases. Son cuatro y cuatro, y luego cuatro de rock and rock, que estaría en la, eso estaría en mí y esto en la. Como hemos dicho, vamos a escuchar con la batería. Vamos a dividirlo en dos. Vamos a mirar esta parte, pero esta parte de cuatro, vamos a irla en cuatro, digamos. Lo que le llamo yo la araña, esta parte que está en mí, es esta de aquí. Y esto sería el funky normal. Los bajos los he programado yo, obviamente, cuando los tocaba mi coleguita Pastu, le daba un rollo muy guapo, un pedazo de bajista. Lo que he comentado la otra vez, o sea, esto cuando pasa a las manos de la calidad de los músicos que tenga, pues se puede sacar un partido brutal, ¿no? Y esta sería la parte rock and rollera en la. Ahora vamos a poner el bajo para verlo por aquí. Obviamente se podría hacer una batería siempre mucho mejor y siempre se puede mejorar, pero lo que decimos, esto es una demo para luego ir a trabajar con los músicos. Ahora nos iríamos a preparar lo que serían las rítmicas que van aquí y sucesivamente hasta llegar hasta la parte del solo. Hasta luego.